Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, está allí pacientemente esperándome y le vamos a dar la bienvenida a Selene Bañiles, que ya desde hace un ratito cuando la anunciamos hay personas que la están saludando aquí, bueno, ella pertenece a la colectividad lituana, colectividad que está cumpliendo 10 años en la ciudad y vamos a hablar un poquito de este tema. Selene, bienvenida a la radio de Canal del ECO, te saluda Andrea Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrea? Muchas gracias por la invitación y por este reconocimiento. Gracias a vos por recibirnos. Bueno, a ver, ¿qué implica precisamente Selene que hace una década hayan decidido también instalarse aquí en la ciudad? Porque bueno, hay muchos puntos, muchos destinos, pero Tandil tiene una colectividad muy importante. Sí, en realidad, en estos días estamos celebrando este aniversario, decimos, a lo largo de todo el mes, difundiendo a través de las redes sociales de la colectividad, tanto recuerdos como artículos, historias de familias y rememorando un poco esto, al armarlo empezamos a charlar con quienes formamos esto hace 10 años, decís una década y suena mucho más, y fue casi sin pensarlo, sin imaginarlo, o tal vez sin creer que íbamos a llegar a esto, no solo por la cantidad de años, sino también en este recuerdo que estamos haciendo, viendo la cantidad de actividades que hemos hecho, no solo la gastronomía y la danza, sino también que fuimos sumando cada año otras actividades que tienen que ver con la cultura, ya sea tanto tradicional como la cultura popular actual o actualidad lituana, que nosotros traemos a este espacio de Tandil desde hace 10 años. Y es algo que a veces creemos que se nos vino y no nos dimos cuenta, lo fuimos haciendo sin darnos cuenta. Actualmente, ¿cuántos miembros están activamente formando parte de la comunidad y cómo son esas actividades hoy también planteadas desde lo que ha sido el contexto, la pandemia, sabiendo que ustedes son muy movedizos, participan de un montón de cosas? ¿Cómo ha sido ese replanteo, Selene? En realidad, no somos muchos, somos pocos, pero parecemos muchos, es una frase que ya se instaló en la colectividad. Porque en sí, familias activas, activas, seremos 5, 6, de origen lituano, y después hay otras familias que no son de origen lituano, pero que participan y trabajan muchísimo en la colectividad. Ya sea como padres que se han sumado a partir del conjunto infantil, como familias que su hija, por ejemplo, se sumó, sus hijas se sumaron a bailar al conjunto juvenil, y bueno, después se quedaron, y cocinan, atienden, están, hacen mandados. Bueno, una de las chicas que, la nena quiso ser lituana, de hecho ella dice que es lituana, aunque no lo sea de sangre, bueno, su mamá también dio un taller de telar, que es clariza. Es decir que somos pocos lituanos, somos algunas familias que no son lituanas, pero tal vez muy activos. Claro. Por eso da esa sensación de que somos, no sé, muchos son los italianos, los vascos. Nosotros somos pocos, relativamente pocos, pero sí, muy activos, muchas ideas tenemos. Exactamente. Y también, a ver, ideas que dentro de todo se tratan de nutrir, porque, bueno, tienen también muy fuertes lazos, ¿no?, con las cuestiones de intercambio, contanos un poquito cómo son estas visitas, ¿no?, y estos idas y vueltas también. Sí, viene una primera parte de intercambio viene cuando nos formamos, especialmente con la colectividad lituana de Berizo, Neamon. Después se fueron abriendo puertas, no sé, un viaje a un encuentro de jóvenes en Uruguay, nos abrió las puertas con la colectividad en Uruguay, después fuimos conociendo otros clubes, como los de Buenos Aires, y con Lituania el contacto vino en el 2016, cuando, ya en el 2013 habíamos tenido un conjunto de la ciudad de Panebeyes, de Lituania, que vino a bailar a Berizo, a Uruguay, y también vino a Tandil, ya en el 2013. Y después, en el 2016, una chica que había estado acá en el 2014, Gabriel, quien escribió una nota sobre nosotros en una revista muy importante de lituanos del mundo, nos preguntó, ¿quién quieren tener pasantes, becarios? Y dijimos, bueno, dale. Y bueno, se postularon siete chicas para venir a Tandil, que para nosotros era un montón, y elegimos tres, y vinieron en 2017, y también fue como un despegue, porque teníamos muchas inquietudes que las pudimos llevar a la práctica con estas chicas. Y desde 2017, que tenemos pasantes lituanos todos los años, y en el año 2018 viajaron dos chicas, nuevamente, a estudiar a la Universidad de Vilnius, y en ese año también, bueno, Gustavo viajó a un seminario de lituano, que se hizo en el mes de junio. Entonces, como que el vínculo ya se convirtió, no solo ellos vienen, sino que tenemos la posibilidad de ir. Claro, cuando decimos Gustavo, decimos Gustavo Job, ¿no? Que es nuestro hombre aquí del pronóstico, que toda su familia también le identificamos, por supuesto, con esta tradición. Después, Brenda Alba y Agustín Espelet, que es mi sobrina, nada más, ellas fueron las chicas que estudiaron en la Universidad de Vilnius. Y bueno, después volvieron y replicaron eso, ¿no? Porque la idea también es esto, que se retroalimente. No solo con los que vienen, sino con los que van y vuelven. Seguro. Incluso en tiempos de cuarentena, eso es importante. Claro, claro. Y esta cuestión de la comunicación, digo, y de las herramientas que están a disposición, han hecho que ustedes se puedan conectar y compartir experiencias con comunidades, de repente en otros países aquí en Latinoamérica, no sé cómo es la comunidad en Chile, en Brasil, bueno, en Uruguay. ¿Ustedes se interrelacionan, se comunican en este sentido? Sí, una vía de comunicación, cada año se celebra, se realizan los subayabimas, que son los encuentros de la juventud lituana, en los que participan jóvenes entre 16 y 35 años. Eso se hace un año en Brasil, un año en Uruguay, un año en Argentina, rotando. Y ahora hay una, digamos, una organización de lituanos que se han organizado en Paraguay, en Chile, se retomó lo de Venezuela, Colombia. Y, bueno, por ejemplo, Chile ahora propuso un desafío y vamos a ver si participamos, que es hacer comidas y participar a través de intercambios de fotos. Ajá. Pero sí, estos intercambios están, y sobre todo la virtualidad permite eso. Claro. Es cierto que este año, entre junio y septiembre, dimos un taller de telar lituano, de manera online, a través de nuestro grupo, tenemos un grupo de Facebook, del Facebook de la colectividad, donde se enganchó gente de Buenos Aires, de Berizzo, de Córdoba, hasta una chica de Brasil nos escribió, de Chile, de Uruguay, que participaban de este taller de telar a distancias que, de otra manera, tal vez sin haber estado en esta situación de la pandemia, no se hubiese dado. Pero sí, los intercambios son, yo creo que las redes y la tecnología permite, y más acentuadora, permitió esto de tener contactos con el afuera, ¿no? Claro. Bueno, el ciclo de cine también, que nosotros lo estamos proyectando a través del grupo de Facebook, y lo han visto personas de diferentes lugares que siempre reclamaban ver películas lituanas en idioma original, que las subtitulamos nosotros, en la subtitulada Ariel, Ariel Lopinto, y pensábamos que, bueno, era algo acotado nosotros, y ahora se abrió, y la gente lo puede ver. Claro, claro. Eso también nos permitió este contexto. Qué bueno, como también puede ver, digamos, estas historias, que, bueno, vos decías, se llaman Laisba Lietuba, ¿así se denomina? Sí, Laisba Lietuba Tandil. Bien. Sería el Facebook. El Instagram también, y la página de Facebook también con el mismo nombre. Bueno, muy bien. Entonces queda hecha también la invitación para todos aquellos que quieran conocer un poquito más y celebrar. Por último, te iba a preguntar, Serene, porque muchas veces, y sobre todo ante circunstancias adversas, bueno, nuestro país lamentablemente ha expulsado a muchos jóvenes que están buscando, ¿no?, en su árbol genealógico, abuelos, padres, bueno, siendo línea descendente, buscando la posibilidad de tener lo que es la ciudadanía para probar suerte en otras tierras. ¿Esto está pasando también dentro de la comunidad? Sí, ya hace varios años que hay reclamos. De hecho, yo, bueno, soy ciudadana y tengo un pasaporte, y cuando inicié los trámites en el 2016, ya el comisionista que me hizo los trámites en el Ministerio de Relaciones Exteriores para el apostillado, me dijo que no era más porque habían aumentado tanto la demanda en general de apostillados para los trámites. Y hablando de 2016, o sea, que ya hace un tiempo atrás. Sí, sí. Pero sí, hay demanda, sobre todo porque Lituania cambió las leyes y ahora permite la doble ciudadanía. Hace unos años tenías que renunciar a tu ciudadanía para obtener la lituana. Ahora, no, si la persona emigró a Argentina en el periodo en que era Lituania independiente, podés tramitar eso. Lo que se complica son las traducciones. Por ejemplo, hay muchos traductores de Lituana oficial en Argentina. Claro. Pero sí, hay gente que se ha ido y hay, bueno, uruguayos hay muchos que han emigrado. Pero yo creo que es una inquietud particular de todas las, sobre todo de todos los países que son miembros de la Unión Europea. Seguro, seguro. No es la cosa de la fantasía de Europa. De hecho, Lituania ahora está con una cuarentena restricta. Sí, tal cual, sí. Hoy estamos viendo noticias. Sí, sí, muy complicado. Bueno, Selena, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO. Ha sido muy amable. Y bueno, que terminen de disfrutar este extenso festejo en el mes de noviembre aquí, vos y por supuesto cada uno de los miembros de esta comunidad. Bien, yo quería mencionar familias para no olvidarme. Dale, dale. Genéricamente somos vanilis porque mi abuelo era vanilis, pero después a mis tíos, a mi papá le pusieron vanilis, vanilis, vanilis. Sí, como suele pasar. Yo, que son otra familia, los Celno, Mario Peselis y su familia, bueno, Díaz Grusauskas, la familia Mauricio, Alfredo de Sionas y su familia. Y después hay otras que queremos seguir integrando, Budkus, Austraucas, Vitas, Caslauskas, Margulis y demás, que son también lituanos que están en Tandil. Hay mucho más de lo que queremos. Ahí está, me encantó. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos y saludos a todos. Que tengas muy buen fin de semana. Muy bien. Gracias igualmente. Celene Bañiles, de la colectividad lituana, pasó aquí por la radio, por el canal del eco, pasó por Informadísimas, contándonos acerca, bueno, de la actividad que tiene esta comunidad, que como decía bien, Celene, a veces parecen más, pero bueno, en realidad son muy poquitas familias. Son cinco o seis familias las que mantienen activo todo este legado, pero lo que hay que tener en cuenta es que son muy activos. La verdad que se mueven muchísimo, así que bueno, nos sumamos a este festejo.